¡Suscríbete al canal! Y que tenemos muchos viejos en esta sala que no oirían la música si la pusiéramos más baja. Hola, chico. ¿Pero qué te pasa, eh? Vaya, aún no está listo. Sabía que no lo estaría. ¿No traes café? ¿Por qué me tomas? ¿Por un camarero? Anda, vamos, Frankie, prepara café para este gilipollas. Creí que tenías aquí a una de tus fulanas. Sí, la tenía. ¿Dónde coño se ha metido? Siempre tienes revistas pornográficas o una fulana o algo así. ¿Qué hora es? Las once y media. Ya teníamos que estar allí. Recuerda que quedamos a las nueve. Estaré listo en un segundo. Siempre has de llegar tarde. Llegarás tarde incluso a tu propio funeral. Y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre. ¿Alguna de tus víctimas? No me resulta agradable hablar de esto. ¿Víctimas? No seas melodramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros si dejara de moverse? Si te ofreciera 20.000 dólares por cada puntito que separara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a calcular los puntitos que serías capaz de parar? No. Si tu líneas hemos tomatado, Cuidad un pequeño detalle Sed fieles o serán peor Tenéis un futuro dorado Si no olvidáis quién mandaría ¿Queréis jugar? Jugaré con vosotros Claro que sí, vamos ¿Queréis jugar fuerte? ¡Adelante! ¡Saludad de mi parte a mi amigo Sosa! ¿Queréis seguir jugando? Muy bien ¿Vamos? ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Neces pudiste ir a la ¿Quién eres, John? ¿Quién eres realmente? ¿A qué te refieres? A estas alturas, hablarnos de ti no puede hacerte ningún daño. Da igual quién soy, creo que eso no tiene ninguna importancia. Continúa por el carril izquierdo, ¿quieres? ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? ¿Abogado? Sal ratita, quiero verte la colita. Aquí está, John. No hay que empezar por la cabeza, la víctima se marea y no siente... ¿Ves? Me querías, aquí estoy. Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hall. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hall. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa, pregúntese qué es en sí misma, cuál es su naturaleza. ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando? Mata a mujeres. No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?